Hasta luego, hasta luego, bueno. Bueno, y rápidamente también tenemos otra comunicación antes de irnos con Luciana Mónaco. Luciana es directora general y creativa, en este caso de Galio Media Lab, y con ella estamos en comunicación ahora. Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, buenas tardes. Bueno, en esto de las gigantografías, es un homenaje obviamente a los médicos, bueno, a todos los sanitaristas. Contanos un poquitito, porque esto está muy bueno también, ¿eh? Gracias. Sí, como decías, es un homenaje esta activación a las y los profesionales de la salud, que actualmente desde el mes de marzo están dando todo. Y como comunicadores creíamos que teníamos mucho por hacer y elegimos esta causa. Y también es una invitación a seguir cuidándonos, sobre todo a partir de ahora, que con las nuevas disposiciones vamos a salir más y, bueno, no tenemos que olvidarnos de todos los cuidados sanitarios, la distancia, el barbijo y todo lo que ya sabemos. ¿Qué pasó cuando les propusieron esto a los médicos? ¿Ser parte de murales, por ejemplo, de homenaje? Médicos y médicas también, ¿no? Los médicos y las médicas que participaron son todos colegas, digamos, médicos conocidos de nuestro entorno, de todos los miembros de ATI, que es la unión de agencias desde las cuales lo organizamos como miembros. Están emocionados, contentos, en algún punto se sintieron bien por ser partícipes de este lugar diferente. Ellos no dan la cara, están en los hospitales poniendo el pecho todos los días, pero bueno, no están acostumbrados a esta exposición. Así que, bueno, les contamos cómo iba a ser. Hicimos una sesión de fotos y que iban a estar en distintos lugares de Buenos Aires. Que son cinco lugares que elegimos, están en Pacífico, en frente a Casa de Cata, cerquita de la 9 de julio, una cuadra del obelisco, en el hipódromo y en la Facultad de Medicina. ¿Y van a multiplicar esos lugares o por ahora quedan allí? Es la idea, es la idea realmente. Esto fue una acción llevados como miembros, un esfuerzo de todos nosotros realmente. No tiene sustento económico de ninguna institución, con lo cual la idea es realmente poder seguir haciéndolo desde ATI. ATI es la primera unión de agencias de comunicación, marketing y publicidad de Latinoamérica y realmente creemos que también esto se puede llevar al resto de los países de Latinoamérica. Eso te iba a preguntar, ¿esto es, digamos, inédito en el mundo? Sí, sí, realmente es una acción que nació el mes pasado. Qué bueno. Lo que hicimos fue elegir acompañar a Yo cuido quien nos cuida, que es una campaña impulsada por mujeres en publicidad desde el mes de marzo. Ellos realizan, incentivan a hacer donaciones económicas para poder conseguir insumos para los hospitales, que así lo vienen haciendo, ya llevan más de un millón de pesos, más de un millón de pesos, sí, en donaciones. Así que los acompañamos desde este lugar, en cada una de las gigantografías. Claro. Hay un cuerpo para poder acceder a la campaña y poder hacer las donaciones. Excelente. Está bueno porque, a ver, uno por ahí puede pensar que es algo simple, pero más allá de que es complejo a organizarlo y sobre todo con todas las agencias, como dice Luciana, que un médico pase y vea a un colega, o se vea a él, pero vea a un colega en una pared y con alguien o algunos que han tomado esa referencia de homenajearlos, yo creo que levanta un poco el ánimo, en un ánimo de cansancio, ¿no es cierto?, de permanente lucha, ¿no? Sí, de hecho, así fue, y uno de los médicos, que de hecho realizamos muy al poquito rato que habíamos hecho en la instalación y se acercó con los hijos a sacarse una foto adelante de eso, se sentía súper feliz. ¿Es él? ¿Es él el de la foto? Es el del hipódromo, sí, es el mismo. Ah, mirá vos. Claro, bueno, eso más todavía, ¿no? Imagínate para los hijos, ¿no es cierto? Papá está en un mural. No es que nada. Y me imagino también, eso levanta un poco el ánimo, ¿no? Sí. Porque más allá de todo el homenaje que siempre les hemos hecho todos, del reconocimiento, todo suma y todo le agrega un poquitito más de fuerza y de ánimo para poder seguir luchando, porque esto va para largo. Totalmente. ¿No? ¿Han elegido en algo en particular el color de los atuendos, de los médicos? Porque veo que son todos azules, ¿no? En realidad, lo que les dijimos es que, bueno, sin ánimos de favorecer a ninguna institución en particular, que vengan con su equipo de trabajo, digamos, el que tenía barbijo, el que tenía anteojos, ahí es una cirujana, dijo, mirá, yo tengo anteojos, uso anteojos en la cirugía, así que pude con eso. Cada uno, la idea era que se sintiera cómodo en su elemento, digamos, de trabajo. Y así fue, con calor y todo que hacía esos días que hicimos en las sesiones, pero vinieron vestidos y preparados. Perfecto. Bueno, Luciana, te agradecemos mucho, gracias por esta charla y, por supuesto, por lo que han hecho ustedes también, porque nos ayudan a todos a levantarles el ánimo también, a los médicos y las médicas. Gracias, esta es la primera acción de ATI y creemos que como comunicadores tenemos muchísimo para hacer, para seguir trabajando en impacto positivo. Así que tendremos más. ¿Tienen alguna red social en conjunto? Estamos en Instagram y en LinkedIn, nos encuentran como Agencias Triple Impacto y próximamente tendremos una web. Perfecto. Bueno, Luciana, gracias, te agradecemos mucho. Por favor, a ustedes. Ahí está, ahí estamos poniéndolo en Instagram, mirá, arroba Agencia Triple Impacto, para aquellos que quieran comunicarse también. Bueno, gracias, eh. Chao, Luciana. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos hasta mañana. Se termina ya el programa.